Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Ruiz, directora creativa de la marca Ana Bejavik. Les voy a platicar también, a compartir con ustedes que soy de Veracruz, soy jarocha, y bueno, Ana Bejavik surge mucho por esa necesidad como mexicana de vestirnos de una manera cool, pero sin tampoco tener que gastar una fortuna, que es una marca mexicana, 100%, es diseño mexicano, es exclusiva, es hecha para todas las mujeres con estilo, con actitud femme y muy vanguardistas. Ana Bejavik se creó hace dos años, ya llevamos seis colecciones, es una marca joven, pero es una marca que pone muchas tendencias, propone, siempre como muy a la vanguardia, muy moderna, entonces muy femenina, muy elegante, pero también las mujeres lo queremos todo, entonces también queremos que sea una ropa de calidad, que sea exclusiva, ahorita estamos viviendo como un mundo súper globalizado, en el que las marcas accesibles a la mayoría de las mujeres, todo el mundo las trae, entonces ya dejas de tener como tu propio estilo, como que empiezas a perder autenticidad. Entonces esa también fue una de las razones de las que me impulsó a crear esta marca de ropa. Bueno, Ana Bejavik se llama así porque significa te amo en árabe, pero dicho de la mujer al hombre, es como un amor de mujer, es por eso que es una marca siempre como con mucha propuesta, como muy intensa, muy romántica y siempre con muchos toques bohemios y retros. Lo que sí les puedo decir es que Ana Bejavik tiene telas que son muy exclusivas, que mandamos a traer de España para que tengan la mejor calidad, para que los estampados sean auténticos, también traemos otras de Estados Unidos y tratamos de hacer que las formas y las siluetas sean para la mujer latina, para la mujer mexicana, que no sean solamente para pura flaca o que tengas que estar, tener un cuerpazo o estar delgadísima para poder vestirte a la última moda o a la última tendencia. Sigamos todas en la Super Actitud Femme. Si por alguna están interesadas en buscar a Ana Bejavik, pues bueno, es www.anabejavik.com. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos bajo el mismo nombre, Ana Bejavik. Y ahí aparecen también en la página web, pueden encontrar los puntos de venta, también tenemos venta online o pueden hacer, contactarme y hacer una cita para visitarnos en nuestro showroom en la Colonia Condesa, en México DF.